Un creciente deterioro del ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública en el país fue identificado por la reciente investigación de periodistas independientes y Transparencia Nicaragua titulada Situación Actual del Derecho Humano de Acceso a la Información Pública. Bueno, básicamente el día de hoy presentamos los resultados principales de una investigación que realizó el colectivo Transparencia Nicaragua en coordinación con Onda Local para verificar la situación actual del acceso a la disponibilidad a la información pública. Algunos de los hallazgos principales es que nosotros hicimos una revisión a partir de lo que señala la Ley de Acceso a la Información del Cumplimiento de esta ley y una de las cuestiones más interesantes es que de 64 instituciones públicas que nosotros chequeamos en cuanto a la disponibilidad de información solo 3 de ellas cumplen parcialmente con la información, es decir, colocan en su página web información pero lamentablemente la mayoría de las instituciones públicas no publican la información encontramos además información desactualizada, incompleta, información que se ha eliminado es decir, que había de años anteriores o de periodos anteriores que ahora ya no está y también la otra cosa que encontramos fue información que no nos permite hacer comparaciones en formatos distintos se ha venido generando y colocamos algunos ejemplos de esto por ejemplo, la Ciboif ha cambiado el formato de cierta información que presentaba instituciones como la Contraloría General de la República han dejado de publicar su informe de gestión que remiten a la Asamblea Nacional, pero además, por ejemplo, el Intur dejó de publicar sus informes anuales el Aeropuerto Internacional dejó de publicar cifras sobre la cantidad de personas turistas que venían al país es decir, una serie de información que ahora ya no está a la disposición pero además información que la ley exige que esté a la disposición como por ejemplo, los salarios de los funcionarios públicos y sus remuneraciones las adjudicaciones de los contratos de obras, servicios, consultoría y demás e información también que tiene que ver con la ejecución de presupuestos públicos esta información no está y decíamos nosotros que también información que tiene que ver con programas sociales o servicios que brindan las diferentes instituciones hicimos este mismo ejercicio también con la verificación de la información con los 153 municipios y encontramos que alrededor de 100 municipalidades no tienen página web, ¿verdad? lo que tienen es sitios en Facebook con escasa información y casi todo lo que encontramos también de información tanto en las páginas web de algunas instituciones públicas como en las de las municipalidades es que información que es política o partidaria, que tiene que ver con noticias pero no información de contenido que permita hacer análisis sobre la gestión gubernamental y participar y incidir como ciudadanos De acuerdo a los hallazgos de dicha investigación existe una política de secretismo que ha ido aumentando y es por esto que la información pública está centralizada Para Noticias 12, Castalia Zapata